Amén, hermanos, que el Señor le bendiga en esta preciosa y bendecida tarde, amén. Gloria a Dios, amados hermanos, para mí un placer poderme presentar delante de Dios y de cada uno de ustedes al pastor, amén, por tomarnos en cuenta para predicar la palabra del Señor y a las damas se ven hermosas esta tarde, amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, abra la palabra del Señor, amén. En el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 24, gloria a Dios y estaremos predicando bajo el tema hazlo como Él lo hizo, amén. Gloria a Dios, damos la bienvenida a los amigos, a los que nos visitan por primera vez también, que el Señor les bendiga de una manera muy especial esperando que este mensaje sea de edificación y de bendición para su vida. Gloria a Dios, así, amados hermanos, Mateo, capítulo 16, versículo 24, reciba salud de mi amado esposo, amén, el pastor Ernesto Romero, gloria a Dios, así que busque la palabra del Señor, capítulo 16, versículo 24, cuando usted lo tenga, conteste con un fuerte amén, aleluya. Y la palabra de Dios la leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, dice, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor. En esta tarde, Dios mío, te damos por tu palabra, Señor, que esta palabra se haga rima en cada corazón. Señor, Padre bendito Dios, Dios mío, habla conforme a la necesidad que hay en esta tarde, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, pero no siente su alabanza. Dice la Biblia, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios, las palabras, hermano, bendito Dios que Jesús le habló a aquellos doce que seguía. La palabra de Dios nos relata que entre Malaquías y Mateo, hermano, hubieron 400 años de silencio, pero la Biblia dice que aparece Juan el Bautista y dice que comienza a predicar y dice que prepara el camino para que Jesús, hermano, pudiese predicar en la tierra. Y cuando Jesús aparece y comienza a llamar hombre del vulgo, comienza a llamar hombres de la nada, hombres, hermano, que para la sociedad tal vez no tenían peso, hombres que tal vez para la sociedad no valían nada. Pero qué lindo es Dios cuando Dios llama del anonimato, cuando Dios llama de lo que no hay, cuando la gente piensa que de eso no va a salir nada. Pero Dios es tan perfecto, pero Dios es tan bueno que lo imperfecto lo perfecciona. A su nombre damos gloria. Y dice la Biblia que llamó a Pedro y a su hermano Andrés que estaban frente al mar de Galilea pescando. La Biblia dice aquel hombre del vulgo, aquel hombre que no tenía letras, aquel hombre que para la sociedad lo veía de menos. Es que Dios puede llamar a quien Él quiere, es que Dios puede capacitar a quien Él quiere. Para Dios no hace excepción de personas, alaba que Dios es bueno. Dios hace lo que Él quiere, con la que Él quiere y con el que Él quiere. La Biblia dice, amados hermanos, que comienza a llamar a aquellos hombres, sígueme, suelta las redes y sígueme. Es que cuando Dios llama a mujeres y es que cuando Dios llama a un hombre, si usted se da cuenta a través de la Biblia, aquellos hombres estaban ocupados, tenían una ocupación, había una profesión en ellos, pero no les importaba lo que hacían porque alguien los estaba llamando. Hay mucha gente en este tiempo que está ignorando el llamado de Dios. Hay mucha gente que Dios lo está llamando, amados hermanos, para ministerio tan poderoso. Hay muchas mujeres que están, hermanos, con ministerio dormido en una silla. Alaba que Dios es bueno. A su nombre, denle palmas al Señor en esta hora. Hay gente, hermanos, que Dios le está llamando, pero está más ocupado en lo que están haciendo. Están más ocupados en el trabajo, están más ocupados en los quehaceres. Por eso le dice, Pedro, suelta las redes y sígueme. Ya no será más pescador, le dice. Oiga, si no serás pescador de hombres, comienza la travesía de aquellos doce hombres. Y llama a Judas, aún sabiendo que le iba a meter el puñal. Alaba que Dios es bueno. Después el gozo. Denle palmas al Señor. Dice la palabra del Señor. Que comenzó a caminar. Y les comenzó a enseñar tantas cosas. Y los comenzó. Hermanos, gloria a Dios. A dar un discipulado. Por eso ellos le decían, Rabí. Comenzaron a seguirle. A seguir los pasos. A darle enseñanza. De lo que ellos iban a hacer. Y esa enseñanza. Se ha perdido en el pueblo. Y el verdadero evangelio. La verdadera solidez. De lo que Dios quiere en nuestra vida. Se ha perdido. Porque hemos perdido. En lo verdadero que Dios enseñó. Que está establecido en su palabra. La palabra de Dios dice que comienzan a seguirle. Y comienzan a enseñarle. No habían oído votos profetas. Por 400 años. Pero Jesús comenzó a predicar. Para las multitudes se aglomeraban. La gente decía. ¿Dónde está el Nazareno? ¿Dónde está el hijo de José? El carpintero. ¿Dónde está? Escucharon que los enfermos se sanan. Escucharon que el paralítico se levanta. ¡Oh! A su nombre. A su nombre. Caminaba bajo una gloria. Y la gente lo seguía. Decía el hermano. Unos lo seguían por favor. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Se fue el gozo. Unos siguen a Jesús por el like que le van a dar en Facebook. A su nombre. Otros siguen a Jesús. Por comida. Él lo decía. Unos me siguen por milagros. ¡Hello! Otros me siguen porque yo les dé de comer. Y aquella multitud se aglomeraba. En el corazón de Jesús. Sabía quién lo seguía de corazón. Sabía quién lo seguía con amor y pasión. Porque es que Él conoce los corazones. Los que escudrilla. Los pesa. Dios es poderoso. Y conoce todas las cosas. Y dice la Biblia que lo seguía. Las multitudes y la fama de Jesús. Se había corrido. Él sabía que tres años. Tenía que predicar la palabra. Y en ese periodo de tiempo. Predicar, convencer. Edificar. La palabra para que estos doce. Corrieran la palabra de Dios. Tal como Él lo iba a hacer. Por eso al pueblo traigo este mensaje. ¡Hello! En esta tarde. Hazlo como Él lo hizo. No importando la adversidad. No importando la prueba. No importando las circunstancias. No importando lo que estés atravesando. Toma la cruz de Cristo. Él les decía a los discípulos. Los llamaba. Los hermanos. Dice que los doctrinaba. Y les decía. Oiganme. Ustedes tienen que hacerlo. Como yo lo voy a hacer. En el mundo. Ustedes tendrán aflicciones. Pero mírenle decir. Oye. He vencido al mundo. Habían aflicciones. Él no dijo que van a pasar. Pero dijo aflicción. Imagínate la clase de pruebas. Muchos. Diversidades. Enfermedades. Pruebas. En el hogar. Con los hijos. Las aflicciones que tenemos. En nuestra vida cotidiana. Pero mirá que yo. He vencido al mundo. Codependencia de Jesús. Les quería decir. Con esa palabra. Confíen en mí. Pero qué difícil. Es confiar en alguien. Que tú no ves en tu prueba. Porque tú físicamente. Quieres ver a tu mejor hermana. Diciéndote. Dale para adelante. Y te has acostumbrado. Hello. A escuchar aquella palabra. Y la gente en este tiempo. Se ha acostumbrado. A escuchar. Él sigue adelante. No te detengas. No te quedes. Pero qué pasa. Cuando falta esa palabra. Que no llega. Que no escuchas. Porque Dios te permite. Muchas veces. Que seas probado. Como el oro. Que entres solo. Como agar en el desierto. Solamente un desierto. Preparado con la agua. Que aquella mujer. Pudo tomar. Gloria a Dios. Hermano. Les decía. Que hay diversidad. De pruebas. Pero miren. Yo he vencido al mundo. Dependan de mí. No dependan. De lo que esté en la tierra. Qué bueno. Es que la iglesia. Sea bendecida. Sí. Qué bueno. Es que tengas. Un buen trabajo. Sí. Qué bueno. Es que ganes. Un buen dinero. Sí. Pero él es que enseñaba. Dependan de mí. No pongan la mirada. En lo que esté en la tierra. Hay gente. Que se aferra. A lo que está aquí. Hay gente. Que ama. Más. Lo que ve aquí. Y no lo que está arriba. Pero nosotros. Como hijos de Dios. Jesús. Dijo. Me voy de esta tierra. A preparar. Morada. Para que donde yo esté. Ustedes podáis estar. Oiganme. Yo me voy a ir de aquí. Pero yo voy a preparar. Para que donde yo esté. Vosotros también. Codependencia de él. Que no dependieran. De lo que vieran. Que no se aferraran. A lo que el mundo daba. Porque hay mucha gente. Que depende. Y de lo que ve. Vive. Pero a mí la Biblia. Me habla. Que el justo. Por su fe. Que vivirá. Codependencia de Dios. Depender de Dios. Es una cosa. Y confiar en lo que tú tienes. Es otra. A su nombre. Amados hermanos. Les enseñó. Muchos. Querían seguirle. Y muchos. Les querían seguir. Y le preguntaban. Maestro. Yo quiero servir. Te le dijo un joven. Y le dice. Aquel joven emocionado. Es que yo he entendido. Algo. Que el evangelio. No es emoción. Porque la emoción. Pasa. Son instantes. La religión mata. Pero el poder de Dios. Te vilifica. El poder de Dios. Te impulsa. El poder de Dios. Amados hermanos. Es el que te mantiene. A flote. En medio. De tu prueba. Y no te corres. Porque estás lleno. Del poder. El poder de Dios. A su nombre. Amén. Vino un joven. Hacia Jesús. Y le dice. Maestro. Yo quiero seguirte. El maestro. Le responde. Y le dice. He cumplido la ley. Le dice el joven. Viste mi juventud. He honrado a mi padre. Y a mi madre. Había cumplido toda la ley. Le dice Jesús. Vende. Le dice. Todo lo que tienes. Y dárselo. A los pobres. Y sígueme. Y dice. Que se entristeció. De gran manera. Se da cuenta. No cualquiera. Puede servir al Señor. Otra vez. Vino otro hombre. Y le dice. Maestro. Quiero servirte. Solo permíteme. Enterrar a mi papá. Y a mi mamá. Guau. Sabes. Que he entendido. Que difícil. Es caminar aquí. Que difícil. Es servir a Dios. Yo no sé. Si cuánto. Han entendido. Que servir a Dios. Es pagar un precio. Bien alto. Yo antes. Yo antes. Tenía a mi papá. Y una vez que yo vine aquí. Ese día murió. Yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan. ¿Sabes qué? A veces tú puedes leer la palabra. Pasar por ahí. Entenderla de una forma. Pero cuando el golpe viene a ti y vivirla. Eso te duele. Y yo recuerdo que tenía una invitación para esta iglesia. Ese día hace dos años. Y ese día se murió lo que yo más amaba. No me pude despedir de él. Y había un sentimiento grande. En mi corazón. Y había algo en mí. Que yo no pude expresarle a él. Y quedaron muchas cosas en conclusión con mi padre. Pero yo tenía que servirle y seguir adelante. Y entonces. La mano de Dios. Se extendió a misericordia. Y estaba ahí llorando. Y estaba ahí en mi luto. En mi dolor. Y me tocaba venir aquí. Yo decía. No sé si venir. O decir no puedo. No sé si renunciar a ese privilegio. O llegar a ese lugar. No sé si decirles no voy. O quedarme a llorar a mi papá. Porque yo necesito llorarlo. Yo necesito. Hablar con Dios. Y escuché una voz que me decía. Deja que los muertos. En tierra en sus muertos. Porque él murió en el Salvador. Pero tú. Sígueme. Me decía. Yo decía. El evangelio. No es de sentimiento. El evangelio es de tomar la cruz. Aún con dolor. Aún con el proceso. Aún con la enfermedad. Aún con lo que sea. Cargarla y seguir adelante. Esto es por amor a Dios. Algo que nunca pese. Cargarabas. Su tutu bebé. Era algo. Que partía mi corazón. Deja que vaya a enterar a mi papá y a mi mamá. No le dijo eso. Deja que los muertos le dicen. Entierren sus muertos. Y tú le dijo al hombre. Sígueme. Yo lloraba. Y decía. Puedo sentir como este hombre se sentía. Sin su mamá. Sin su papá. Y tener que caminar de esa forma detrás de Jesús. Viendo el gozo de otros. Viendo como el paralítico se levantaba y danzaba. Y la familia del paralítico gozarse. Pero el llorar. Porque este se había muerto. Su papá yo decía. Guau es cierto. Y el Señor probó mi fe. Y yo me vine a este lugar a predicar de esa forma. Y sabes que te quiero decir algo. Desde entonces eso me ha hecho más fuerte. Yo era antes fuerte. Pero el Señor me hizo fuerte. Porque lo que no te mata. No te debilita. Dios te hace fuerte. Él te prueba. Para saber de qué está que hecha. Eso es lo que Dios hace. La cruz tipifica las cargas. Las pruebas del cristiano. Por eso le decía. El que venga en poste. El libro de Isaías nos habla. Y nos dice que Él llevó nuestras cargas. Que Él llevó nuestro pecado. Fue sobre Él. Y que por sus chagas. Nosotros. Hemos sido curados. Al amor. En medio de las críticas. En medio de la murmuración. Que aunque te critiquen. Esto es parte del ministerio. Que esto es parte del caminar. Hay mucha gente que quiere ser amada. Tú no. No todo mundo te va a amar. No todo mundo. Nadie. No todos. Te van a decir hermano. Te amo. No te acostumbres a eso. Hay mucha gente que abandona a Dios. Por el amor de un hermano en la iglesia. No. Dale palmas al Señor. Sabes cuántas veces me despreciaron. Muchas. Sabes cuántas veces yo tuve que ver muchas cosas en la iglesia. Muchas. Sabes que muchas veces yo le cuento mil cosas a la iglesia. Y le digo. Sabes que yo pasé por tantos procesos que dolieron mi corazón. Que marcaron mi vida. Y que en muchas ocasiones le dije al Señor. Ya no quiero servirte. Porque yo no sirvo para esto. Y el Señor me dejó. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes arrebatarán el reino. Y seguía caminando. Sabes cuántas veces. Muchas veces me dijeron. No sirves. Solo canta. Tú no predicas. Pero dentro de mí había una sed por predicar. Sabes cuántas veces fui despreciada dentro de la congregación. Muchas. Sabes cuántas. Muchas. Sabes cuántas veces fui criticada. Muchas. Pero llegaba al altar. Y le decía al Señor. Por amor a alguien que yo no veo. Pero puedo sentir. Que en medio de los procesos. Me levanta. Sabes cuántas veces. Muchas. No busques la aprobación de nadie. Sé tú misma. No busques ser aprobado. Por alguien que es mayor que tú. Busca la aprobación. Saque más. Busca la aprobación de Jesús. Busca la aprobación de Jesús. Tal vez te estás metiendo en un cuadrado y no lo eres. Eres un redondo. Tú no lo sabes. Pero mucha gente se aferra al amor de alguien. No te aferres a eso. En cierta ocasión el Señor me llevó a un hospital. Cuando tuve mi quinta hija. Yo ya predicaba. Y el Señor me mostró. Que el único que va a estar contigo. Es Dios en tu proceso. A veces hasta tu esposo. Te va a dejar. A veces tus hermanos. Te van a negar la ayuda. Y es parte. Del ministerio. Y es parte de tu vida. De tu relación con Dios. Una vez me llevó nueve días al hospital. Con una infección en los riñones. Y recuerdo que estando ahí. Nadie llegaba a verme. Mi esposo tampoco. Porque tenía que cuidar a todos mis hijos. Y estaba en un proceso bien grande. Y todo lo que un día me habían dicho que me amaban. No lo veía ni por Facebook. Porque puedes tener cinco mil. Ser la más famosa. Pero tienes que pagar un precio. Hello. Dios no tiene niñitos queridos. Yo lo he entendido. Y el Señor me lleva. Los primeros tres días. No entendía. Con una fiebre exagerada. Sentía que me moría. El cuarto día tampoco. El quinto día. Preguntaba. ¿Dónde está mi hermano? El sexto día. Hablaba mi esposo. ¿Cómo están mis hijos? Y le llamé a la hermana. Y le dije. Yo me voy a morir. He sentido la agonía. La muerte. En este hospital. Cuídelo. Si mi esposo se los lleva. Si yo voy a fallecer. Cuide esa niña. Le decía yo. No la dejes sola. Ayúdele. No se va a morir. Si me muero. Yo estoy preparada. Le decía. Dígale a mi mamá. Llámele. Estoy enferma. El séptimo día. Seguía enferma. El octavo día. Le dije. Señor. Haz algo conmigo. Nadie se acercaba al hospital. Todo el mundo se negó a ir a verme. No entendía. Había una tristeza. La enfermedad no era nada para lo que yo podía sentir en mi corazón. Porque a veces las actitudes que tú le das a tu hermano. Lo van a matar más que tus palabras. Tu indiferencia va a golpear más a tu hermano que tus palabras. Yo recuerdo que al fondo una madrugada. Cuando yo pensaba que todo estaba perdido. Oía las lenguas de una anciana al fondo. De un hospital a las once y media de la noche. Y yo decía. Estoy delirando de la fiebre que tengo. Y no era la fiebre. La verdad. Al que en el fondo del hospital. Venía danzando. Y hablando en lenguas. Dos enfermeras le prohibían la entrada a una anciana. Y ella le decía. Tengo que entrar a este cuarto. Porque aquí me han dicho que está esta paciente. Y aquella mujer comenzó a danzar desde la entrada del pasillo. Y hablaba en lengua. Y así comenzó a moverse. Y yo escuchaba. Y yo decía. ¿Este era yo? ¿O es alguien cuando de repente entra a mi cuarto y me dice? Yo te soñé ayer. Me decía. Y el Señor me decía. Ve. Porque instrumento útil me es. Todavía no es su tiempo. Y me puso la mano. Sobre aquellos riñones. Se soló la fiebre. Y al instante. A los tres minutos. Fui sana de mi dolencia. Porque Él la llevó al calvario. Hay cruces que tienes que cargar. Hay momentos que no las tienes que soltar. Y vencer. Y vencer. Jesús jamás. Se cansó. De llevarla. Jesús. Jamás. Se. Escuche. Se cansó. De llevarla. Sino que la tomó y siguió. Yo desconozco tu cruz. No lo sé. Pero Dios sí lo conoce. Póngase de pie. Hermana. Usted venga. Quiero hablar por usted. Sí. Ella. La muchacha de la. De una chaqueta rosada. Que está allá al fondo. No voltees a ver. Eres tú. Gracias Jesús. Espíritu Santo. Ponte de pie. Espíritu de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Espíritu Santo. De Dios. Dios. Tu corazón. Tu corazón. Te decía. Dame una palabra. Tu corazón. Anhelaba. Escuchar. ¿Por qué te abates Oh alma mía ¿Por qué te abates Oh alma mía Oh Yo vengo Haciendo dice el Señor Algo que tú menos Piensa que yo haré Descansa en mí Dice el Señor Si hay alguien que está enfermo Enferma y necesita oración Pase al frente Vamos a orar En esta noche Espíritu Santo De Dios Alguien puede ver Lo que está fuera de ti Pero nadie conoce el corazón Voy a hacer Una transformación en tu vida Cantemos esta alabanza Anhelo conocerte Gracias Jesús Anhelo conocerte Espíritu Santo Levanta tus manos Oh gloria a tu nombre Tócalo a Dios Rompe Dios Esta vacía Señor En el nombre de Jesús Sana Sus heridas Llenando Dios mío Tocando Quitando tus cargas Vengo Dice el Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias a Jesús Gracias a Jesús Todo va a estar en ese cuerpo Adonai Adonai Se manifestará Por la sangre de Jesucristo Rompe toda cadena Todo chugo Dios Por el poder de tu palabra Que os va Hacia el frente En esta hora Si siente el deseo Me pasa Espíritu de Dios Llena Llena Dios Tienes fe Tienes fe En esta hora Adonai Se manifestará Sálala Dios Su Padre Llena Hice El nombre Dice El nombre El nombre Nuestra Sálala Dios No es enfermedad ¿El nombre Sálala Dios Nuestra Es enfermedad Me 그�Sí Y Am tu